Porque en las noches se hacen tertulias, y ahí podemos aprender muchísimo. Qué alegría haberme los encontrado en la puerta del parqueadero. Oigan, qué casualidad de la vida me acabo de encontrar con el dueño de aquí, de la ecoposada Montefiore. Déjeme decirle que qué lugar tan maravilloso. Simplemente pienso que no hay coincidencias, sino diosidencias. Y bueno, ¿por qué están tan felices? No, es que hoy no fue muy bien. Y bien porque somos cazadores, y sacan sus morrales, marica, llevan cinco monos aulladores monstruos. ¿Sacan monos aulladores? No los oyeron, seguramente esta mañana cantaron, y ellos no despiertan. Bueno, el cuento a qué fue. Yo quedé petrecitado. Y me volteó al gordo el humano, pero eso no es de comer. Y usted se nota que hambre no tiene. ¿Por qué lo hace? Y me dijo como buen santandereano, mi abuelo fue cazador, mi papá es cazador, yo soy cazador. Y dice, su abuelita fue puta, y su mamá también, que es el mismo destino para su hija, evolucione, marica, eso no es suyo. Y ahí empezó el problema. Entonces él para desafiarme más, cogió uno de esos cadáveres femeninos, me lo pone enfrente, lo pichó una teta y salió leche. O sea, la querida que nos priva. Y nos armamos a pelear. Ese fue el origen de este proyecto. Porque dio la casualidad que en ese grupo venía una periodista. Y ella estaba filmando. Y cuando vio que yo fui a buscarle pelea al cazador, que estaba armado y yo no, ya eran cinco, ella lo filmó. Y ella se encargó de compartir ese video de la grosería mía a todos sus allegados. Y me volví famoso de un día para otro. Y empezaron, y ese fue el origen. Esa imagen de la mica muerta, y el bebé muriendo me empezó, y decidí comprar la tierra, que es la vía de entrada a esa montaña, que en esa época no era parte natural, era un baldío. Pues hacía lo que les daba la gana. Solo para poner el portón y prohibir la entrada de bus. Se perdió el paso de cazadores, no armas de fuego, no se permiten perros de cacería, hay trampas y hay veneno para perros. Y así empezó Montefiore. No fue planeado, nunca lo craneé, simplemente llegué ahí. Y lo primero que construí, fue un homenaje a la mica muerta, y al bebé desaparecido, que se llama la venerable imagen, de Nuestra Señora de la Selva, y el niño que es la patrona, del Cerro de la Judía, que se ha vuelto muy famosa. Porque alguien dijo que era un homenaje a la fertilidad. Entonces nosotros empezamos con el cuento que las parejas que no podían tener bebés, le cogían la cabeza al bebé de la mona, que murió allá, y los tenían. Y según eso, soy el padre putativo de cantidades de niños. Y los invito a conocer la venerable imagen de Nuestra Señora de la Selva y el niño. Es una imagen hecha por una comunidad de Boyacá, que se consiguió porque representa a la mica muerta, y al bebé que quedó, y es el símbolo de la fertilidad del Cerro de la Judía. Se ha pintado por unos artesanos, con capas de oro. Tiene oro de 18 quilates, como los Budas de Birmania. Y bueno, ya como bebé está desgastado, pues como se corrió la... 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 la voz, de que las parejas que no pueden tener hijos... ¡Ay no puedo yo no! Présteme su mano. Le toca la mano al mico y a la mica y al bebé, muy seguramente va a preñar la novia la próxima vez que se encuentre con ella. Y esto es algo de la magia de Montefiore. Este es la gruta de Nuestra Señora de la Selva del Niño, la patrona del Cerro de la Judía. Así empezó Montefiore. Simplemente pienso que no hay coincidencias, sino diocidencias. Fíjate que ya había venido a esta montaña una vez, pero no traía bien las coordenadas y me perdí y nunca encontré las cascadas. Y volví a los 15 días y apareció eso y existe esto. Cuando yo prohíbo la cacería, compro la tierra y prohíbo la cacería, me volví el enemigo público número uno, porque los campesinos servían de guías, además ellos sacaban la madera para venderla. Y cuando llega un aparecido que no tiene nada que ver con esto, que ni siquiera es de por acá, y prohíbe y pone puertas, pues obvio que era un desastre. Yo pensaba que estaba orando bien, pero para ellos no. Entonces un hijo mío, que por ahí de ahí anda, que es graciosísimo, se encantó y venía con los amigos a hacer camping. Y un día me dijo, papá, no peleen con esta gente, vuélvase los amigos. Y yo, pero ¿cómo? Yo no voy a dejar que maten más mi cosa. Y yo, no, pues construya algo y les da trabajo. A ellos lo que necesitan es un ingreso. Y empecé a hacer una casa para mí, era una cabaña, de dos cuarticos nomás, solo para venir a dormir por las tardes, porque a mí me daba miedo quedarme de noche. Sí, pues como que me parecía que estaba muy lejos y estaba cerquitita. Pero estoy hablando de 1997, cuando los diálogos de paz del Caguán habían fracasado, era un corredor de paso de guerrilla más arriba. No, no, no era muy... Además, yo estoy casado con una italiana. Y el solo hecho de que ella fuera extranjera ya... Pues nos hacía sentir que era vulnerable. Entonces, solo no en la cabaña, pero empezó la gente a decir que los dejáramos quedar. Y empezamos a construir cuartos y cuartos y cuartos y cuartos y ese es el tal castillo. ¿Por qué se volvió un castillo? Pues que el abuelo de Fioreta, que se llama Fioreta, Elena, Rita, Ana, Amelia, Regina, de la Lena, de Montefiore, fue un noble. Parece que en esa época los empresarios o los que hicieran algo bueno les vendían sus títulos nobiliarios y el señor Eduardo de la Lena, el bisabuelo de mi hija, era el marquel de Montefiore. Como ustedes se podrán imaginar, que venga la hija de un aristócrata y conozca a un colombiano en un hotel y a los tres meses esté esperando un bebé de él y le dañe la vida, pues a mí me odiaban. La única forma como de hacer méritos, es decir, mire, yo no era tan peor, hay peores. Y para que ella no molestara y permitiera que se construyera esto, que eso siempre salió costoso, pues le pusimos el castillo de Montefiore. ¿Y cuál fue la razón? Pues era una mamadera de gallo, era una burla. Si ellos tenían castillo allá en Rimini, en Italia, pues nosotros, que somos la rama morenita de los Montefiore, pues tenemos el castillo en Florida Blanca, Santander. Y curiosamente, mi castillo está mejor conservado, y eso está más bonito que el original. Eso es Montefiore. No es que haya venido un empresario a decir, voy a hacer un desarrollo, que no tienen ni idea, yo soy médico. Yo lo que quería era que no mataran más micos y que no volviera yo a ver en mi vida un cadáver lactando. Es que eso fue agresivo, eso fue inmundo. Eso es una manifestación de esa parte horrible de nuestra cultura, que se llama la violencia sin sangre. Que es esa manera de agredirnos permanentemente, de desconocer la ternura, desconocer la importancia de la información táctil por medio del roce que se llama caricia. O agarramos y destruimos, no nos sirve. Pero se enseña en los colegios. Si a usted va a ver biología, le van a enseñar la paloma o la rana, que es lo primero que tiene que hacer, destrípela. Y yo estudiando medicina, tuve que destripar perros y le cuento que todavía me genera una emoción muy desagradable acordarme del perrito que le compramos a un indigente, para poderlo llevar y cumplir en la cátedra de fisiología para aprender fisiología cardiopulmonar. Y como el perro vivo, pero anestesiado, abierto y nosotros mirando cómo era el paso de los glóbulos rojos a través de los capilares pulmonares, cuando se pueda hacer en un video, hermano. O sea, con que lo hagan una vez, para que no te siguen haciendo. Y eran grupos de a cuatro y éramos sesenta estudiantes. ¿Cuántos perros matamos ese día? Que tampoco son de comer. Pues todas esas vainas me han dado vueltas. Y eso es Montefiore. Y detrás de eso, pues está esa personalidad medio artista, medio alocada, que tengo, que me ha permitido desarrollar los personajes del museo, que cada vez que un enemigo me hace la guerra con el museo, yo lo convierto en uno de los personajes. Entonces tenemos al Willy, un dueño amarcador y solitario que odia a la gente, pero quiere a la selva. Tenemos a la Ema, esa es la peor de todas, la llorona de la judía, que me ha perseguido y me ha hecho la vida imposible, ¿sí? Pero que no le van a alcanzar las lágrimas para llorar la oportunidad ambiental perdida. Esa es la magia de Montefiore. La gente lo relaciona con ecoturismo, pero en realidad es educación ambiental. Mi motivación, lo que me hace hacer cosas es la educación ambiental y la estrategia es el ecoturismo para atraer públicos y conformar públicos cada vez más educados en materias ambientales. Pero lo que queremos hacer, nuestra misión en la vida es educar para que se desarrolle conciencia ambiental que nos sirva para preservar los recursos, el suelo, lo hídrico, el reciclaje, los residuos, pero con el eje envolvente de toda la realidad que es cambio climático. Y eso es lo que hacemos, no es otra cosa distinta. Y quiero invitarlos para que me acompañen también en el canal de YouTube que es la vía de divulgación de las enseñanzas del Museo Ambiental de Florida, Blanca Mucaf, que se llama Canal Una Pausa en la Jornada. El próximo 11, que es nuestra fecha de aniversario mensual, completaremos los 100 primeros videos, pero no solo de ambientalismo, también hablamos de valores, de prosperidad, de abundancia, de salud, y bueno, de todas esas cosas que hacen que los intelectuales terminemos siendo ambientalistas con un alto nivel de espiritualidad, mi hijito. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias.